Trabajo en Cable hace 19 años. El próximo abril cumplo ya 20 en la compañía. Fue mi primer trabajo. Siempre tuve posibilidades de crecimiento. Empecé como una recepcionista y hoy coordino casi toda la administración de Provincia de Buenos Aires en lo que es técnica. También me casé acá. Hice toda mi vida en Cable. Nos conocimos en la compañía. Yo trabajando en la sucursal de Berazategui. Él era un dispatcher en la sucursal de Quilmes. La continuidad del trabajo, que te llamo, que mira que te pasa un reclamo, que acá que allá. Un día nos encontramos a tomar algo, después fuimos al cine, qué sé yo. Y bueno, formamos una familia y tengo dos hijos y viven el día a día de Cable como nosotros porque, qué sé yo, estamos muy relacionados con la compañía. Hace 20 años que estamos acá. Todo lo bueno que te llegue a vos, sale de todo lo bueno que nos pasa a nosotros.